¿Qué es la filosofía? Si la tuviéramos que definir de manera positiva podríamos decir que es un tipo de saber que acompaña a la especie humana desde que nace la especie humana. Todas las personas que integran la especie humana hacen filosofía, lo sepan o no lo sepan. Es un saber crítico que se formula las grandes preguntas de nuestra especie. ¿Qué es el ser humano? ¿Para qué vivimos? ¿Qué sucede después que llega el momento de la muerte? Cuando los seres queridos no están más, parten. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Y toda una serie de preguntas que acompañan y rodean a nuestra vida cotidiana. Está estrechamente vinculada al sentido común que tiene cualquier persona que integra a la especie humana en todas las culturas, en todas las sociedades de nuestro planeta. Pero hay una diferencia importante entre sentido común y filosofía. El sentido común, que compartimos todas las personas de nuestra especie, no hace falta tener títulos universitarios, hablar varios idiomas, haber leído bibliotecas completas para tener un sentido común. Una persona que incluso jamás fue a primer grado de la escuela, que es incluso analfabeta, tiene un saber acerca de la vida, de cómo educar a sus hijos, de cómo vincularse con los demás. Entonces, el sentido común es compartido por toda la gente, todas las personas que forman parte de la especie humana, pero tiene una característica, suele ser inconsciente. Es decir, se posee, se practica, pero no se toma conciencia de que se está practicando ese saber acerca de la cotidianeidad, de la vida cotidiana. Es un saber que en general toma prestadas opiniones de diferentes concepciones del mundo y las mezcla, de manera incluso contradictoria. En cambio, la filosofía se asemeja, se parece mucho al sentido común, pero tiene esta diferencia. No se siente cómoda mezclando concepciones del mundo contradictorias, antagónicas, que se excluyen recíprocamente. Por eso intenta ser un saber sobre la vida cotidiana, sobre las grandes preguntas de la humanidad, pero un saber crítico. Es decir, un saber que busca los fundamentos, las razones, los argumentos de por qué sucede lo que sucede, por qué los procesos sociales son como son, por qué nuestra vida le pasa lo que le pasa, por qué vivimos de esta manera y no de otra manera. Es un saber que aspira, por lo menos aspira a ser crítico, aspira a ser sistemático, es decir, a tener una coherencia, a no mezclar concepciones del mundo completamente opuestas, antagónicas y contradictorias. Y es un saber que intenta formular de manera explícita sus fundamentos, o sea, aquello en lo que se basa. ¿Quién formuló históricamente esta vinculación entre filosofía y sentido común que tienen cosas en común, pero también tienen elementos que los diferencian? Un autor que se llama Antonio Gramsci, italiano, que estuvo participando de la lucha de la clase trabajadora en su país, en Italia, y también en otras partes del mundo, tuvo la mala suerte de que el fascismo lo capturó, lo mantuvo en prisión y en la cárcel elaboró estas reflexiones que yo estoy compartiendo. Fue Gramsci el que se esforzó por tener y aportar una mirada democrática de la filosofía, según la cual, todas las personas que forman parte de la especie humana tienen una filosofía que muchas veces es inconsciente, llamada sentido común, que a veces logra volverse consciente, es la filosofía estricta en sentido preciso, pero es una concepción democrática, muy opuesta a la concepción de la filosofía de otro filósofo muy célebre de la antigüedad griega europea, occidental llamado Platón, que consideraba que una minoría exclusiva es únicamente filósofa y la gran mayoría de la población no sabe nada, vive en la simple opinión y es prisionera de las opiniones ajenas. Solo una minoría ejerce la filosofía y esa minoría debe gobernar, decía Platón. Gramsci elabora una concepción completamente opuesta a la de Platón, que era muy aristocrática, que defendía incluso la esclavitud y en cambio la filosofía de Gramsci que era un militante revolucionario, un militante polisocialismo, un militante comunista, por eso lo metió en prisión Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, la concepción de filosofía que aportó Gramsci es una concepción democrática, es una concepción popular, es una concepción según la cual no hay una minoría elitista que es la propietaria, que tiene la escritura de la propiedad privada del saber, no, él demostró que toda la especie humana se formula esas grandes preguntas, eso sería por la positiva, la respuesta a qué es la filosofía, y si tuviéramos que definirla por la negativa, qué es lo contrario de la filosofía, lo más contrario a la filosofía en nuestro mundo contemporáneo es la moda, no hay nada más antifilosófico que la moda, ¿por qué? porque la moda implica seguir costumbres que siempre están marcadas por otras personas, no están elegidas por uno, siempre están elegidas por otras personas, y hay que vestirse a la moda, hay que peinarse a la moda, hay que leer, si es que hay que leer autores que están de moda, hay que usar un lenguaje que está de moda, la moda marca nuestra vida cotidiana de manera aparentemente impersonal, nunca sabemos quién fija las normas de la moda, es todo lo contrario a un saber crítico, paradójicamente la moda también se instaló en la filosofía, fíjense qué contradicción, justo que la filosofía es la antítesis de la moda, porque siempre se pregunta de dónde vienen las cosas, cómo surgieron, quién planteó tal hipótesis, quién defendió tal otra opinión, en cambio en la moda nunca se sabe quién la instaló, en general no se sabe quién lo planteó, son contradictorias, sin embargo la moda también impregnó a la filosofía, entonces surge una nueva pregunta, cuál es la filosofía que está de moda hoy en día, en la tercera década del siglo XXI, a nuestro entender la filosofía que está de moda hoy es el post modernismo, que lo planteó un autor francés Jean François Lyotard en el año, fíjense qué año, justo el año que sube Margaret Thatcher en Inglaterra, un año antes que ascienda Ronald Reagan en Estados Unidos, o sea, cuando el neoliberalismo más furioso que comienza en Chile con el golpe de estado de Pinochet se generaliza en Europa Occidental y en Estados Unidos, y él lo sistematiza y lo formula en este librito, triste libro, libro mediocre, que no le llega ni a los talones al pensamiento de Gramsci, pero esta filosofía sigue de moda medio siglo después, se fue reciclando con distintas denominaciones, pero qué caracterizó al postmodernismo, qué caracteriza, que pone en discusión los saberes críticos, que sospecha y trata siempre de aplaudir lo que está de moda, sospecha del pensamiento crítico, sospecha de las grandes concepciones del mundo y de la vida, y sobre todo, cuando Antonio Gramsci decía que la filosofía era una gran concepción del mundo y de la vida, que implicaba necesariamente normas de conducta práctica, es decir, formas de vivir, no es solo un conjunto de textos, no es solo un conjunto de ideas, la filosofía implica una manera de vida, es teoría, pero es práctica también, es reflexión, pero es también conducta cotidiana, normas de vida, bueno, el postmodernismo enojadísimo, adversario de todo esto, enemigo de todo esto, trata de poner en discusión esa vinculación entre concepciones del mundo y vida cotidiana, por eso, sospecha de los saberes críticos y aplaude las modas de la vida cotidiana, aplaude al mercado, básicamente aplaude al mercado, esa es la filosofía que se puso de moda desde hace medio siglo, que se recicló con muchos nombres, postmodernismo, postestructuralismo, estudios postcoloniales, postmarxismo, una cantidad de nombres diferentes, pero en general que aplauden el mercado, que celebran el capitalismo, que sospechan y discuten y cuestionan todo proyecto de cambios radicales, eso es lo que está de moda, y eso es lo que tienen por detrás ciertas figuras mediáticas que salen en la tele, que aparecen en los programas de radio, que circulan por las redes, que aparentemente democratizan la filosofía porque se la explican a todo el mundo con un lenguaje sencillo, pero por detrás tienen una concepción postmoderna, por eso rechazan las opciones revolucionarias y aplauden lo que existe, y van siguiendo la moda del momento, se van poniendo la camiseta que está de moda, nadan con la onda del momento, por lo tanto, primera conclusión, no hay nada más antitético, contradictorio y antagónico que la filosofía y la moda, entonces ser postmoderno en el fondo es carecer de una filosofía propia, es someterse a pensamientos que no se deciden en el campo propio, que los decide tu enemigo, el aplauso al mercado, el aplauso al imperio de las grandes corporaciones, el aplauso a la globalización capitalista, el aplauso al American way of life, al modo de vida norteamericano, todos esos aplausos muy obsecuentes, muy chupamedias, son característicos del postmodernismo y para mí son antítesis de la filosofía, otra otra pregunta que nos podemos hacer, la filosofía tiene que defender el poder existente o tiene que cuestionarlo, bueno, desde sus inicios en las diversas culturas hubo de todo, hubo filosofías críticas y hubo filosofías obsecuentes, aplaudidoras, en un lenguaje popular de argentina se podría decir chupamedias, ejemplo, Adolfo Hitler tuvo sus filósofos aplaudidores, nombres, bueno, los más famosos fueron Alfred Rosenberg que escribió tomos y tomos defendiendo la supuesta existencia de una raza pura, aria, blanca, de ojos celestes que era digamos superior al conjunto de las otras comunidades y culturas, una mirada etnocéntrica, racista, jerárquica, elitista, tremendamente reaccionaria, Alfred Rosenberg vinculó en general la filosofía con la biología y trató de decir, por ejemplo, que los que no pertenecían al mundo de los poderosos eran parásitos, usaba siempre metáforas biológicas, era bastante bruto, pero fue un filósofo de Adolfo Hitler y de los nazis, ¿qué otro filósofo estuvo cercano al nazismo? Martin Heidegger, un filósofo que fue de alguna manera como el abuelo del postmodernismo, todos los filósofos postmodernos admiran a Heidegger, Heidegger era más culto que Rosenberg, más refinado, no era tan bruto, pero bueno, fue rector de una universidad bajo el gobierno de Adolfo Hitler, bajo la dictadura de Adolfo Hitler, ¿esto pasó solo en Alemania? No, en el fascismo italiano, que mucha gente hoy añora con nostalgia en el año 2024, camino al 2025, también hubo filósofos de Benito Mussolini, el dictador fascista italiano, nombres, Gentile, Giovanni Gentile fue la voz oficial del fascismo en filosofía, celebraba, aplaudía, era un obsecuente y trató de fundamentar el fascismo, ¿no? Y en Argentina, ¿qué sucedió? En Argentina también tuvimos pensadores y pensadoras críticos que cuestionaron el poder, algunos de ellos fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura, otros fueron expulsados de la enseñanza universitaria, como el célebre Carlos Estrada, como su discípulo Alfredo Llanos Astrada lo expulsaron de la Universidad de Buenos Aires con el golpe de estado de 1955, la revolución fusiladora, Alfredo Llanos lo expulsaron de la Universidad Nacional de La Plata con el golpe de estado de dictadura de General Videla y Macera en el 76, hubo pensadores críticos, pero también hubo pensadores obsecuentes con el poder, tal es así que en 1980 se desarrolló un congreso de filosofía al cual asistieron una cantidad enorme de personas vinculadas a la academia, plena dictadura de Videla y de Macera, cuando la facultad de filosofía y letras estaba llena de personas desaparecidas, tanto del movimiento estudiantil como del cuerpo de profesores y profesoras, y sin embargo fueron al congreso de filosofía de Videla, cuando digo congreso de Videla no es una metáfora, lo inauguró el brigadier Cachatore, intendente de la ciudad de Buenos Aires y lo clausuró con un discurso que él mismo pronunció el general Videla en persona, los propios dictadores de la época de Videla publicaron las actas de ese congreso y había que revisar porque están en internet quienes asistieron a ese congreso de Videla que era una manera de legitimar a la dictadura y de combatir lo que la dictadura denominaba la campaña anti argentina porque los argentinos somos supuestamente derechos y humanos así era la campaña pro dictadura de aquella época para contrarrestar esa denuncia de la masacre del genocidio feroz de la dictadura de Videla se hizo un congreso de filosofía entonces fíjense que también en argentina hubo filósofos y filósofas que estuvieron con la dictadura igual que en alemania igual que en italia si nos preguntaran cuál es la filosofía que nosotros preferimos bueno hay muchas corrientes filosóficas pero a mí personalmente me parece que la más útil la más pertinente la más atractiva la que tiene mayor profundidad la que tiene más potencia crítica y cuestionadora del orden social injusto la que defiende la legitimidad de las rebeliones populares en sus diferentes formas y maneras de expresarse es la filosofía del marxismo es la filosofía del marxismo carlos marx es un pensador que tiene una obra descomunal gigantesca todavía hoy en el 2024 una parte de su obra no está publicada todavía hoy en el 2024 una parte de su obra no está traducida a nuestro idioma pero él aportó fue como uno de los fundadores de una concepción integral de la vida de la sociedad de la historia y de las subjetividades populares y de sus relaciones sociales él adoptó una filosofía que hay mucha discusión por el nombre que tiene porque marxismo remite al apellido de su fundador pero como denominar a su filosofía bueno ahí hay mucha discusión y hay muchas corrientes diferentes que opinan con matices notorios y muy diferenciados entre sí sobre cuál es la filosofía del marxismo pero digo en general porque es la que más me interesa porque es la que me permite entender la historia es la que me permite entender mi vida y de la gente que me rodea es la que me permite entender las injusticias y es la que marca un camino para intentar cambiar el mundo por eso es la que más me interesa y creo que es la más actual aunque no esté de moda ni en las radios ni en la tele ni en las redes ni en tiktok en instagram facebook o la que sea ni tampoco es la que se enseña en la universidad a pesar de eso porque la que está de moda es el postmodernismo y sus derivados el deconstruccionismo de Jacques Derrida el postmarxismo de Ernesto Laclau el postmodernismo de Jean-François Lyotard y Judith Butler esa es la filosofía que está de moda que sigue un circuito París academia estadounidense y de ahí se copia a la Argentina se importa para acá sin beneficio de inventario sin pasar por ninguna aduana sin ningún examen crítico como exigiría la misma actividad filosófica ¿no? no directamente se importa sin pasar por ningún digamos ninguna instancia que le pregunte ¿de dónde viene? ¿quién la formuló? ¿desde qué posiciones se formula? ¿contra quién discute el postmodernismo y sus derivados? las metafísicas post postmodernismo postestructuralismo postmarxismo estudios postcoloniales todo lo vinculado a lo post que hoy formulan el disparate de una supuesta postverdad que no es más que otro nombre para decir puedo mentir y manipular con total impunidad bueno eso que está de moda no me permite explicar la injusticia al contrario aplaude y legitima la injusticia y nos propone al movimiento popular como el mejor de los mundos posible las dispersiones ¿no? nos aplauden las injusticias y las resistencias fragmentadas como si fueran una fiesta como si fueran una emancipación y una liberación de antiguas cadenas por fin nos liberamos del amor por fin nos liberamos de la solidaridad por fin nos liberamos de los proyectos utópicos entonces ¿qué nos queda? nuestro ombliguito el individualismo el ocuparnos únicamente de nosotros y nosotras hacer la vista gorda frente a los demás hacernos los distraídos y las distraídas y cuando proponen algo en general es siempre una rebeldía controlada tolerada que no es peligrosa contra el sistema por eso el sistema la alienta cuando el sistema alienta a cierto tipo de rebeldías y las avala hay que sospechar porque el sistema no se mantiene ni se reproduce de manera automática por arte de magia entonces cuando promueve ciertas filosofías y combate otras hay que sospechar de las filosofías que promueve cuando yo doy clases siempre les digo a la gente que estudia joven muy joven siempre les hago esta pregunta ¿de qué filosofía eran la mayoría de las personas que fueron secuestradas y desaparecidas en Argentina? es raro que hayan desaparecido alguien por defender las teorías de Derrida o de Lyotard o de cualquiera de esa tradición de pensamiento es raro yo diría que es prácticamente inexistente pero gran parte de la gente que estuvo desaparecida estaba asociada a una corriente cultural política ideológica cercana al marxismo o directamente marxista en los manuales de la época de la dictadura incluso se definía al marxismo como la ideología del terrorismo subversivo fíjense qué palabras para generar miedo ¿no? cuando en realidad los terroristas eran los que robaban bebés secuestraban personas torturaban embarazadas tiraban gente viva desde los aviones al mar simplemente por pensar distinto esos son los terroristas no la gente que organizaba un sindicato una maestra alguien que trabajaba con el movimiento campesino un dirigente sindical eso de no esa gente trabajaba por su comunidad hasta el papa francisco lo dijo hace poco dijo los marxistas siempre han trabajado como el cristianismo original por su comunidad y no buscando el beneficio personal hasta el papa francisco lo dijo lo pueden encontrar en las redes que es insospechado de pertenecer a una tradición simpatizante del Che Guevara o de Carlos Marx ¿no es cierto? entonces me pregunto el marxismo ¿qué es lo que aporta? aporta una concepción de la historia humana basada en las contradicciones y sobre todo intenta legitimar la rebelión popular revelarse no está mal es legítimo lo enfermo es no revelarse porque tradicionalmente tanto en la filosofía como en la sociología y en distintas disciplinas sociales se planteó como patológico el hecho de revelarse de desobedecer el orden existente el marxismo dice todo lo contrario no revelarse frente a la injusticia eso es patológico eso es enfermo eso es someterse en cambio la rebelión contra las injusticias es lo más sano que hay es lo más razonable que hay y las miles y miles de páginas que aportó la filosofía del marxismo en sus diferentes tendencias tratan de legitimar la rebelión popular básicamente adoptó dos nombres la filosofía marxista diferentes que no son sólo una cuestión semántica no es simplemente la manera de nombrar a esta filosofía sino que son concepciones muy distintas que ambas comparten la defensa de la rebelión popular pero que conciben de manera distinta al marxismo una se llamó materialismo dialéctico la otra se llamó filosofía de la praxis ambas defienden la legitimidad insisto de las rebeliones contra la injusticia pero materialismo dialéctico y filosofía de la praxis expresan en el 2024 dos concepciones distintas del marxismo que conviven pero que no necesariamente son lo mismo no hay tiempo de de profundizar en esto ¿no? fue Antonio Gramsci uno de los principales pensadores marxistas que defendió la filosofía de la praxis tampoco lo inventó él lo tomó de un antecesor italiano llamado Antonio Labriola quien a su vez era un gran especialista en la obra de Marx y de su amigo Federico Engels incluso Antonio Labriola se enviaba y recibía cartas con Federico Engels el gran amigo de Marx y con quien Marx escribió gran parte de su obra por eso considero que la filosofía más útil aunque esté tan demonizada satanizada desde hace años no recién ahora ahora se exacerbó el odio pero esto viene desde hace años el macartismo la cosa de poner al marxismo como un monstruo como un demonio desde hace años pero sin embargo es la filosofía más útil e insisto hasta el Papa Francisco y antes que él muchos pensadores religiosos que no pertenecen a la tradición marxista le han reconocido las virtudes los aportes enormes sobre todo el humanismo que tampoco está de moda porque todas las tradiciones postmodernas y sus derivados atacan el humanismo en general y el marxista en particular pero el marxismo aportó una mirada según la cual lo principal en la vida no es el dinero no es el mercado no son las corporaciones capitalistas lo principal son los seres humanos son las personas es mucho más importante una persona que todo el dinero del mundo es mucho más importante la infancia o la gente adulta mayor que hoy en día los capitalistas desprecian porque no producen ganancia es mucho más importante que todos los mercados de la humanidad que todos los capitales juntos que todo el oro de los bancos centrales el marxismo es una filosofía humanista pero también es una filosofía dialéctica que quiere decir que las contradicciones sociales no son un pecado sino que forman parte de la sociedad cuando hay clases sociales y una pequeña minoría vive a costilla de la gran mayoría se generan contradicciones sociales y el marxismo permite comprender eso el postmodernismo no el postmodernismo no permite comprender eso por eso nos propone un ramillete disperso deshilachado y fragmentado de protestas que en el fondo no atacan al sistema capitalista por eso el marxismo es mucho más radicalizado que el postmodernismo y no es casual que los poderosos ataquen al marxismo pero no atacan al postmodernismo y no es recordaban menos a Gracias.